Compañeros, buenas tardes, nos encontramos reunidos en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción realizando un cabildo de formación para nuevos facilitadores que puedan llegar a sus territorios a compartir la propuesta NOMAS AFP e integrarnos a este gran movimiento que permite mejorar nuestras pensiones y nuestra seguridad social. Esperamos que esta haya sido una buena reunión y que todos salgan con el entusiasmo que nosotros queremos que tenga la gente para que se incentive y participe en esta gran propuesta de trabajadores y trabajadoras NOMAS AFP. Hola a todos y todas, soy Bexabé Vidal Moraga, Presidenta de la FEMPruz, Hospital La Siguera. He participado en este cabildo en conjunto con muchas vecinas. Fuimos 10 en total, pudimos darnos la opción de discutir, de conversar en relación a la propuesta NOMAS AFP, NOMAS AFP, la Coordinadora Nacional. Esta propuesta abarca seguridad social completa. Lo consideramos interesante, las vecinas se pudieron manifestar y dar sus opiniones al respecto y creo que vamos a hacer un aporte para el proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias.